¡Buenos días de acá! ¡Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo una teoría! Hacía tiempo que el Tito Quinto no nos traía una de sus teorías tologas. Además, es una teoría que he querido salir un poco de la situación tan actual del manga, puesto que yo por lo menos me siento un poco saturado, tanto Year 5, que si a unos les gusta, que si a otros no, que si la Year 5 es buena o no, que si es el último power-up que vaya a tener Luffy respecto a las Gears, que si no sé qué, el despertar, que... ¡Uf! ¡Quita, quita, quita! Un poco de espacio. Con lo que he decidido traeros una teoría de Nakama sobre el Gorosei. Ciertos ancianetes, pues que de cierta manera están hilados a los últimos capítulos, pero no siendo los protagonistas de estos. ¿Por qué digo que están hilados? Bueno, por dos grandes motivos. Uno de ellos, porque aunque no hayan actuado de manera directa, sí lo están haciendo de cierta forma indirecta, puesto que han mandado ir a capturar y matar a Monkey D. Luffy. Y por otro lado, porque estamos viendo que ellos son quienes nos han revelado realmente cuál es la verdadera fruta de nuestro protagonista. La Ito Ito no Mi, modelo Dios del Sol Mika. Han sido el Gorosei quien lo han revelado. Es más, ellos mismos anunciaban que incluso para ellos esa fruta era una leyenda. ¿Por qué? Tal vez lo veamos en esta teoría. Pero Nakamas, antes de empezar con dicha teoría, me encantaría comentaros dos cosas muy importantes. La primera de todas es que en Instagram estoy haciendo junto a mi Nakama, mi buen compañero, mi querido camello de resinas, Sirotachi, estamos haciendo un sorteazo de cuatro resinas a elegir entre una de ellas para el ganador, ¿de acuerdo? Así que si vais ahí abajo a la descripción, tendréis ahí el enlace a mi Instagram, donde tendréis el post para el tema del sorteo, ¿de acuerdo? No es una figura de 30 euros, Nakamas. Estamos hablando de figuras de entre 300 y 400 euros y puede ser tuya. Así que vete ahí a participar si quieres, Nakamas. Y la segunda cosita, pues a ver, ¿qué va a ser? Soy el Tito Quinto. ¿Qué voy a pediros al principio del vídeo? Por favor, Nakamas, dejad de pedirme que haga el quinto filósofo canon. Bueno, no, no es eso. Nakamas, si no estás suscrito al canal, por favor, me encantaría pediros que os suscribáis a dicho canal, al del Tito Quinto, porque hay que llegar a los 200.000 suscriptores. Está complicado, pero ¿sabéis qué pasa? Estamos muy cerquita de los 160.000. Eso sí que se puede sí o sí y este mes de abril tenemos que conseguirlo. Así que, Nakamas, estoy en gran medida en tus manos. Entonces, si no estás suscrito, por favor, dale ahí al botoncito y hazme el favorazo, guapetón. Bien, y ahora vamos a hablar ya directamente sobre el Gorose, ¿vale? Vamos al tema. Y es que creemos saber mucho sobre el Gorose cuando realmente no tenemos ni puñetera idea de ellos. Lo único que sabíamos hasta hace no mucho era que era la máxima autoridad del gobierno mundial y luego de repente, toma, resulta que nos lo quitan de encima y nos ponen por encima a nuestro queridísimo Imsama. O sea, ni lo que creíamos y dábamos por hecho resultó ser cierto, ¿vale? En One Piece eso pasa mucho. ¡GOMU GOMU NOMI! Vamos a empezar, Nakamas, con una serie de preguntas, ¿vale? ¿Quiénes son realmente el Gorosei? ¿Vienen realmente desde el siglo vacío, como muchos estamos creyéndolo? ¿Por qué hay un miembro del Gorosei claramente más joven que los demás? Bien, Nakamas, vamos a plantearnos por un momento que el Gorosei rompe con lo que creíamos y no viene del siglo vacío. No tienen la operación de la Eterna Juventud los cinco miembros o por otro lado, no está Diego el Riboni o por lo menos sus poderes y su Akuma no Mi constantemente rejuveneciéndolos y que por eso quieran a Diego el Riboni. Vamos por un momento a no suponer eso, ¿vale? Esos dos factores o la operación de la Eterna Juventud o la rejuvenación, la rejuve... que los hacen jóvenes. Constantemente mediante los poderes de Diego el Riboni, ¿vale? Vamos a suponer que esas opciones no son las correctas, son las que siempre hemos creído y obviamente una de esas dos será la más probable. Pero vamos a salirnos un momento de eso y vamos a pensar, Nakamas, que el Gorosei no viene desde el siglo vacío. Es más, que el Gorosei no es inmortal, no es eternamente joven. Yendo directos al grano con esta teoría, Nakamas, consideremos que el Gorosei efectivamente no viene desde siempre, no ha sido siempre la mano derecha de Im. Cada uno de estos cinco miembros, sino que la entidad del Gorosei sí que ha sido la mano derecha de Im y es más, el principal brazo ejecutor de todas las acciones que toma Im. Pero si resulta que en el Gorosei se van renovando los miembros. Y si en realidad los miembros del Gorosei son los que antiguamente han sido los mayores y mejores altos cargos del CP0, la entidad más cercana al Gorosei, la entidad más alta dentro del gobierno mundial, obviando lógicamente a los tenrubitos y al Gorosei. Básicamente cuando un miembro del Gorosei muere, ya sea por viejo o ya sea porque se lo han cargado, algo que veremos ahora más adelante que puede darse el caso, es sustituido por el miembro más alto, más cercano, el miembro de más alto rango dentro de la entidad del CP0. Ese miembro candidato, bueno, ya decidido de hecho a ser ascendido a Gorosei, tiene una reunión con los demás miembros del Gorosei y se le es presentado a la mayor autoridad real del gobierno mundial. Ese miembro descubre a Im. Está claro que los miembros del CP0 conocen bastantes más secretos que los marines, que otros Cyperpool, como el CP9, el CP5 y compañía, incluso posiblemente los cargos más altos del Cyperpool 0, posiblemente sepan más incluso que los propios tenrubitos. Sin embargo, posiblemente no conozcan ni un 10% de la verdad. El hecho de ser un miembro del CP0 te da ciertas garantías, ciertas capacidades a poder optar a más información que otros Cyperpool y otras entidades no tienen. Sin embargo, repito, posiblemente no sepan ni un 10% de la verdad del mundo. Algo que una vez que se ha ascendido a Gorosei y presentado a Im, se le cuenta absolutamente todo. De esta manera, sabiendo toda la verdad del siglo vacío, y por otro lado, habiendo sido el cargo más alto de todo el CP9, con estas dos tendrán una correcta toma de decisiones de manera constante, tanto sabiendo cómo manejar al mundo, como por otro lado, sabiendo manejar a los Cyperpool, porque sorpresa, ya formaron parte de ellos y ya saben cómo manejarlo. Esa toma de decisiones no es simplemente para decir vamos a ir a por Monkey D. Luffy, sino por ejemplo, para tomar la dura decisión que incluso a ellos mismos les vio que le dolieron de tomar esa decisión de cargarse a Clover en O'Hara. Por ejemplo, dijeron, sabes demasiado. ¿Por qué? Porque el Gorosei obviamente sabe la verdad del siglo vacío. Y antes de que hablara de más, tomaron la decisión de cargárselo. Hay que estar muy capacitado y hay que saber cuándo cortar a una persona. Esa es la capacidad que tiene el Gorosei. Por otro lado, al ser exmiembros del CP0, lo más probable es que tuvieran la capacidad suficiente como para dar un buen combate y por otro lado, para dar buena guerra posiblemente en la guerra final. No como un enemigo definitivo tal vez, pero sí como alguien a quien complicar mucho la vida. Luffy podría cargarse fácilmente, entre comillas, a los miembros del Gorosei y por eso Luffy no peleará contra ellos, sino que peleará contra him. Quiero daros un detalle que puede ser bastante interesante y es que sabemos de sobra, de sobrísima, que Oda muchas veces toma inspiración de la vida real y de la historia real que se ha dado en este mundo para luego coger y escupirla en su serie, en One Piece. De hecho, en el propio Gorosei ya se puede ver, en cierta manera, cómo los miembros del Gorosei tienen parecidos, están inspirados en personajes reales. El calvo del Gorosei es claramente basado en Gandhi. Luego, por otro lado, tenemos a este señor que está claramente inspirado en Gorbachov. Y así, no sabría decirte si todos y cada uno de ellos, pero sí, desde luego, la mayoría tiene una inspiración real de altos mandatarios del mundo. Bien, ahora vamos a ir al guiño que puede darse en el mundo real respecto a One Piece. Bueno, de hecho, es del revés. O sea, en One Piece se da un guiño al mundo real, ¿vale? Y es un detalle curioso y es un tío que está muy de moda ahora, Vladimir Putin. El mandatario ruso, antes de ser como tal un mandatario y tener el poder absoluto de Rusia, fue un miembro de la KGB que realmente vendría a ser pues como el cyber pool en el mundo de One Piece, ¿vale? El equipo de inteligencia y el brazo ejecutor del gobierno prácticamente pues que con la mayor sangre fría del mundo pues ejecutan sus órdenes sin ningún problema. El señor Putin empezó ahí, empezó como miembro de la KGB hasta tal punto de cuando el de arriba del todo tenía que decidir, el último líder de la URSS tenía que decidir un sucesor suyo, cogió y señaló a Vladimir Putin, miembro de la KGB barra cyber pool en general y lo ascendió hasta ahí arriba. Esto realmente sería lo que yo estoy explicando que se podría dar en la situación de One Piece, ¿vale? El Gorosei cuando uno de los miembros del Gorosei muere o vaya a morir van a donde el CP0 y cogen al mayor cargo posible, al mayor jefazo de todos y en quien más confiabilidad ven. Por ejemplo, en este caso podría ser Roblucci. ¿Va a llegar Roblucci tan alto como para conseguir sustituir a uno del Gorosei y llegar a ese puesto? Lo veo difícil. Veo difícil que se dé algún cambio actual en la serie. Sin embargo, si esto realmente resulta ser así y van ascendiendo del CP0 al Gorosei, realmente yo creo que sería el mejor candidato de todos. O sea, uno del Gorosei muere, pues que Roblucci sea ascendido como tal y ahí en ese ascenso se nos explique todo lo que estoy contando. De hecho, esto de que sea el alto cargo quien elige un sucesor ya se ha visto en One Piece. No solamente con el Gorosei, se ha visto por ejemplo en la marina cuando Sengoku decidió retirarse de almirante de flota. Por un lado el propio Sengoku, el mayor alto cargo de la marina, propuso a Okiji y por otro lado el Gorosei, mayor cargo público del gobierno mundial, propuso a Akaitu. Pero vemos que fueron ellos quienes propusieron un almirante. Vamos, que no se hicieron unas elecciones entre todos los marines ni un referéndum con todo el pueblo de quien quería que fuera el almirante de flota. Los dos máximos mandatarios de cada una de las entidades almirante de flota y Gorosei pusieron ahí su candidato sobre la mesa y bueno, pues sorpresa, el Gorosei manda más con lo que habla. Esto explicaría de hecho algo que nos llama bastante la atención posiblemente entre el Gorosei y es que de los cinco miembros vemos que cuatro son bastante, bastante mayores y el otro es relativamente joven, el Rubito. Esto podría ser debido a que hace pues no mucho, llamemos no mucho pues un máximo de dos, tres, cuatro décadas hubo una baja en el Gorosei ya sea por un asesinato o porque Im directamente por un error que cometiera o lo que fuera se lo cargar. Tengo una apuesta personal, una apuesta donde se dio un suceso ya en One Piece, un suceso que todo el mundo ha olvidado, un suceso que todo el mundo ha borrado por interés de hecho del propio gobierno y de la marina y no es un suceso del siglo vacío, es un suceso relativamente cercano. La Batalla de God Valley Esa batalla donde nos contaron cómo entre Garp y Roger unieron fuerzas para derrotar a Roxy Shevert pero si realmente esa es la historia que nos quieren contar y que realmente Garp tampoco quiere llegar a contar porque Garp realmente quiere olvidar esa historia posiblemente no porque hiciera alianzas con un pirata que puede ser también al final es Gol Roger pero Garp y Roger tenían cierta rivalidad buena y eran realmente eran amigos. Tal vez Garp no quiera hablar mucho de esa historia o se haya silenciado por parte de todo el gobierno porque realmente ahí en esa batalla ya sea a manos de Shirohige a manos del propio Roxy Shevert de Cairo de fuera quien fuera mataran a un miembro del antiguo Gorose y un miembro que fue a actuar ahí a esa batalla pues porque están los tenrubitos de por medio implicados God Valley es donde vivían los tenrubitos era un lugar muy importante y donde seguramente tendrían que poner el máximo de efectivos posibles y si ahí es donde sucedió un asesinato del miembro del Gorosei antiguo y a raíz de eso tuvieron que buscar un sustituto yendo al CP0 y en el CP0 el máximo mandatario de mayor alto rango el rubito fue ascendido al Gorosei obviamente estos cambios en el Gorosei no se dan de manera muy frecuente puesto que por un lado vemos que son muy protegidos están terriblemente protegidos porque la mayoría del tiempo o incluso casi todo el tiempo realmente se lo pasan en el castillo de Pangia dentro de dentro de Marelloa es decir están muy cuidados y también se nota que no hay grandes cambios porque la avanzada edad de estos miembros del Gorosei lo dice todo pero que haya cuatro viejos y uno joven me dan a entender cositas bastante curiosas ¿vale? repito que lo más probable en realidad es lo que he dicho al principio ¿no? o que todos tengan la operación de la terna juventud o que todos sean rejuvenecidos por Diego el Riboni o su poder es lo más obvio yo simplemente quiero salir un poquito de ahí y quiero tocaros una posibilidad que nos rompería todos los esquemas una vez más llevamos 1044 capítulos creyendo que la fruta de Luffy era la Gomu Gomu y resulta que no pues que algo más sencillo como el Gorosei nos toquen todos los planes no lo veo tan loco y nada más mis queridos Nakamasuelis en principio hasta aquí llegaría esta teoría podría se podría estar alargando un poquito más esta teoría diciendo pues por ejemplo que el Gorosei tal vez no siempre actúe en grupo sino que por ejemplo con la batalla de los rocks solamente iría un miembro del Gorosei porque considerarían efectivos suficientes a Roger a Garp y un miembro del Gorosei además de algún almirante o lo que hubiera por ahí y vemos de tal manera que entonces que actuarían de manera individual de vez en cuando eso potenciaría la posibilidad de que en Guano o en Elba o en cualquier arco más adelante viviéramos a un solo miembro del Gorosei pero bueno ese tipo de cosas prefiero no desarrollarlas mucho porque al final eso ya son triples muy triples ¿vale? o sea esta teoría es un buen triple pero es que esa teoría ya es demasiado triple o sea ya es un cuádruple así que en principio Nakamas hasta aquí llegaría esta teoría me gustaría que en los comentarios aportaréis pues ideas vuestras alguna aportación tal vez que pueda sustentar más esta teoría vuestra opinión simplemente de me ha gustado o no me ha gustado lo veo muy rebuscado lo veo muy raro o simplemente me la suda tres cojones sea lo que sea Nakamas ahí en los comentarios hay un hueco para vuestra opinión ¿de acuerdo? por otro lado pues lo dicho hasta aquí llegaría el vídeo pediros una vez más que vayáis ahí abajo y os suscribáis al canal y recordaros también el sorteo que tenemos todavía activo en Instagram de una pedazo de resina de bueno no os voy a decir de qué es vais a Instagram y lo veis un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!